Yo antes se llamaba al mercado, no te has movido y casi mueres hoy Eres un odiado, Otter Oh, un caramelo Por aquí vas a tener partido Yo me regalo Xavi acaba de cagarse encima Y tiene los ojos como platos Como platos, como bandejas Chaval, para servir platos ¿Cuántas trampas más hay? Tú Déjame en paz, aléjate Que aproveche No voy a esperar Que cuando hace estos ataques Se empapaba completamente de sangre Ahí en verdad Veo una trampa Veo que veo otra trampa ¿Hola? Aceite Y fuego Viene el PC que no avanza, vale Me voy a haber ahorrado a todos Vaya hachazo, chaval 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 Ahí vienen Ahora refilón He visto el hacha ¿Qué es eso? ¿Vas a pillarte la caja esa? ¿La? ¿Es la que me enseñaste? Toma, espérate que me hablas Intenta que no te coma 230 ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cómo está? La veo un poquito cara para ser de segunda mano Ahora sí Lo que tú veas Es buena caja Preferiría por ese precio Voy a pillarme una Cosmos 2 sinceramente Pero Joder, pero es segunda mano Una Cosmos 2 tiene que haber en el mundo Que hay crisis, joder Hay gente que las vende Hay crisis Yo la Cosmos 1 la busqué y no la encontré Así Bien, bien de precio Buenas Chankly Chankly Oh, el que está jugando ahora Roy Estoy aquí haciendo mierdas ¿Por qué Estados Unidos es tan maravilloso? Porque no tienen seguridad social O sea que se pueden permitir pagar menos por otras cosas Porque morirán antes 249 dólares de furbáis Compran a Estados Unidos Pero te comerás aduanas La otra opción es que te vayas a Estados Unidos de viaje Y te la traigas ¿Roy? Roy quiere recuperar su honor El hombre que mató a todos los monstruos Un cuervazo de mierda le ha matado, tío Me he quedado filipollas y me ha matado, tío Como diría Echi, pollazo en tu cara, niño Pollazo en tu cara, niño, es verdad Cuando hagan un montaje de muertes de Bloodborne Esa la voy a poner Y cogeré la foto que tienes del MLG Roy Y empecé con el Oh my fucking god Podría variar un poquito el arma conforme la mejora Ya que veo que hay tan poquitas armas Hay poquitas, ¿no? O para con un Soulca Pégate a la izquierda Creo que la madera Ay, que me da la alergia ¿Cuánto puede costar aduanas? Es un porcentaje, creo, ¿no? Ángel, ¿cómo va el tema de aduanas? Un porcentaje del precio de la... Si valen más de 100 euros Creo que te meten el... Como el IVA casi Te meten un puñado Roy, estás mal ahí, ¿eh? Cuidado, que te revista Vale O matalo Me está empezando a matar Un frío excesivo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un asesino de perros, me caigan bien todos ellos. Cuidado, Ross, no te mate. Pero los países estos del este de Europa no tienen nada más, ¿no? No. ¡Pero tienen gorritos rusos! ¿Quién? Ese es el traje que hace falta, que me dijiste. ¿A quién era? Que se me ha olvidado ya. El pavo que no fui a friar de ti, que no te daba respuesta. No, 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 no. ¿Son más baratas? Luego iremos a verla. No, 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 no. Hay tiendas que, en varias ocasiones, muchas baratas compran tiendas de por ahí del este. Aquí hay pocoslo a Alemania o... No, han matado a Toby. ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Quita toda esa vida ahora que está mejorado! ¡Ah, vale! Pero, ¿quién tú cobras, tú pagas el IVA de aquí, si les dan la puta ganancia, te lo cobran? No, el IVA te lo cobran. No, no, el IVA te lo cobran. No, no, el IVA te lo cobran. ¡No, no, no! ¡El IVA te lo cobran! ¡El rugido de bestia! ¡Mira! ¿Para que no pasen? Yo mismo he roto el ataque. En China no te pasan aduanas, lo que pasa es que te tardan 2.000 siglos en llegarte las cosas. Pero en China te pueden cobrar aduanas. Necesito 50€ para mi Nintendo, o sea, donarme. Eso me recuerda. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Joder, dos horas y cincuenta y un minutos Claro, joder, que fuimos a las cinco y pico A Mercadona, ¿eh? ¿Eh? ¿No es que le está montando una mafia Del crimen organizado de armas del punte? ¿Ya está extendido el crimen? ¿Sí? ¿Lograrse de pasar en el juego hoy? Intuyo que sí Hasta las seis de la mañana o así no tengo pensado Echarme un rato O sea que yo creo que para las tres de la mañana Como mucho ya lo habremos pasado ¿Qué acabas de decir? ¿Son las nueve? ¿De aquí a seis horas? ¿Se podría pasar? Ya está el cancino, tío ¿El que tú quieres o el que te salga? El que salga, ¿no? Podemos pasar por donde hay mucho sitio O podemos pasar por donde no hay sitio No digas a la jugar en un streaming, por favor ¿Recuerdas a Elena Live? ¿Con sus niggas, 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 niggas? Sí Pues Pues Me tocó ya Cuando teníamos que matar al boss Bien que no querías coger el puto mando Hombre, claro, nos hemos jodido No, no, ahora llegará al boss y dirá Toma, Xavi, el boss Pero, 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 como, 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 como lo hace Se gira a hablar con Ángel Vuelve Pero, pero Pero yo Bueno, ahora quiero ver Si te voy a joder la vida Ah, vale, de puta madre Muchas gracias, Roy ¿Es ese número enorme de almas? No lo dedico, pensadme No veo que hay 22 personas y 360 comentarios Como la palmes Bueno, está la cosa en el lado ¿Por qué aguanta tanta hostia ese? Por nada Por nada, no, aguanta un puñado Roy, no mueras Roy, hay muchos niveles ahí No mueras Ángel, te meto otro time out, eh Mira cómo se ríe, hijo puta Tiene un problema Muy grande Ese tío ha visto mucho Boku no pico No puede volver No, no, oh, guaya Que se puede volver A más Sisi Pisi Pero no quiero enseñarte cómo Eh, que no me acuerdo Si es el sensor que está arriba o Ahora mismo Arreba hasta abajo Es que no me ha quedado Me ha quedado en este lado No me ha quedado en este lado Me cago en la puta hostia, tío ¿Pero qué tiene ese tío en la cabeza? Mayana esconda Eso, huye Señor, la pelota Hasta el viento suena amenazador Cuando te sigue ese tío ¿A qué le ha hecho a toda la tramoya? Si el papa cae es más de sangre El lago Y eso Es 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 Algo Comento Puede ser El Rubito Es 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 Si la cagas, en tuyo que me enfadaré, porque digo, joder, 46 armas, pero como no las he ganado yo. Vaya hostia que se va a dar, chaval. Emotions, emotions. Me estoy comiendo, me estoy comiendo, la berendita, que bueno está. ¿Puedes conversar con eso? Sí, claro. Vale, acercate y habla con él. ¿Puede conllevar consecuencias peligrosas? ¿Cómo? ¡Ala, Ackbar! Me cago en vuestra puta vida. ¡Ala, Ackbar! Caramba, no me pegues esos sustos. En una noche como esta, te vi he tomado por un monstruo. Oh, gracias al cielo, eres bastante normal. ¿Fuiste tú quien acabó con esa bestia tan espantosa? Bueno, entonces si eres una cazadora, no conocerás algún refugio seguro. Díselo, yo esto lo digo a todos. Sé que va a pasar algo malo, ya lo sabías desde el principio. Ya era hora de que hiciera algo. Oh, me has dado esperanza. ¿Acepta esto? ¿Ves? No sé yo, pero creo que necesito una armadura dorada. ¡Es rola! ¡Como era un montón de febreras! ¡Todo en vuestra puta! ¡Gobre! ¡Gobre! Es un nervioso, es unírculo. ¡Gobre! ¡Ajá, Jajá, Jajá! Ah, claro, hombre No, me da cosa coger el puto abestudo de pavo y hacerte plas Por arriba o para abajo, por donde te voy a entrar ¿Seguro? Bueno, va Eh... Cierra los ojos Buf, controla que tenga los ojos cerrados Eh, te estoy viendo abrirlos Estamos cerrados Te huele la mano a requesón, tío Porque me suban las manos Mira, te pongo el embri Que nos vamos ya Me has pillado con los ojos cerrados ¿Eh? Que nos pillamos ya Que mucha suerte con todo el streaming Con todas las horas Y todas las cosas montadas Y las horas ¿No vais a dormir en nada en estos días o qué? Hago dormir a las 7 de la mañana un ratico Ah, bueno, échate la 7 de esa de media ahora Date, te echaré ¡Chao! ¿Qué es lo que ha hecho? Rápido, tirar el streaming para atrás ¿Qué has hecho? ¿Qué? No, hombre, joder Solo tengo un primo No te jode ¿Qué? Así son encantables Solo tienen un primo ¿Qué has hecho? ¿Qué tenía que hacer a los ojos? ¿Qué has hecho? ¿A quién has matado? Las que se han liado ponen en el chat Tengo miedo ¿Eh? Se ha vuelto a poner... Me cago en la puta La he matado Me caía mal Ya no puedes subir de nivel Nunca más Requiere... 30 de fuerza ¿Pero qué es? ¿Es un cañón muy grande ¿O qué es? Y escala, lógicamente Como toda arma de fuego Por viveza de sangre Debería cuando compruebo Directamente y ya está Zorra Levéame Levéame esta Ueeeeee Jejeje Deberías levear alguna otra cosa Que la habilidad Porque lo demás Lo tienes en la basura Basura e higienea ¿Sea arcano? No, arcano no puede ser Ah, oye Es que voy manten... Habilidad... Habilidad, aguante, voy haciendo Ya está, no puedo subir más Pero bueno, vale, vale Vamos a hacer así Adiós... Encuentra tu valía en el muro ¡Bukkake! 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 Se deja con el muro la vida, chaval Mira que necesitas, anda Mira que necesitas, tira para atrás Dale, a fortalece el arma A ver que hay que... Fortalece Bloques ¡Bukkake! Eh... Ya te digo Puedes mejorar si quieres el arma Es que no la uso Puedes mejorar la... La antorcha o cojo Dale a... Repara... ¿Me puedes...? ¿Me lo puedes decir a mí? ¿Lo puedo hacer? Este es lerdo y lo que es lento y mal ¡Gemas, muelas! ¡Fuera, muelas! ¡Fuera, muelas! ¡Fuera, muelas! Y ahora mira a ver si tienes que... ¡Gemas, muelas! ¿Si tengo que? Gemas, muelas Arremetida ¿Sabes cuál acabáis de quitar, no, la verdad? ¿Hasta que físico? ¿Me encontrarás al dragón inmortal? ¿Bosque prohibido era? ¿O voy a la catedral? ¿Eh? Tienes que avanzar por aquí todo el camino que te he hecho yo ¿No has cogido la hoguera? ¿No has cogido el atajo? ¿Lo has jodido a posta? Pero no había ninguna hoguera por ahí ¿Pero estaba al atajo para llegar antes? Sí, por eso lo he hecho yo Yo ya he llegado al punto muerto, ahí Tienes que continuar por otro camino Voy primero a la hoguera Bueno, bueno, ya voy por aquí La putada es que claro, se está jugando tú Y estás minando eso y me he perdido el camino O sea, que no sé muy bien por dónde has tirado Hay cuervitos por ahí ¿Dónde pulpo man? Ya me acordaba Ángel, ven aquí, da la vuelta No, está rompiendo ¿Tengo que ir a Tentáculos Man? Muy bizarrotoso ¡Ah! El Círculo de la Paja de Pamplona, grandes héroes Pues se la hacían en círculo ¡Venga! 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 Joder, Roy Me va a querer desagradable, como diría Ángel Remedo ¡Trampas! Roy, necesito que me guíes, has hecho tu camino y yo no sé por dónde has... Me cago en... ¡Sacan una puta foto, por favor! ¿Aquí entraste? O sea, no tengo que ir No he visto el camino Dime derecha ¿Es recaudada? El salvaje Tienes una carácter que no te la aguantas Considero que tengo que alistarme en la marina Roy, te repito Necesito que me digas por dónde que yo tengo que ir Que yo no te he visto el camino que has seguido De hecho es por ahí No, no, no Súbete las manos estas y de ahí puedes ¿Ves esos tíos? Sí Por ahí, ¿no? Tú eres muy tonto Que no, ¿ves? Y eso lo estás confirmando mi teoría Párate ¿Dónde tocas? La foto tiene dos partes ¿Puede que sea una obra de la cabeza? Soy santo Soy un genio Dios mío Alá me ha elegido Gracias, trampa Me acabas de hacer el trabajo Ay, Xavi Hay que son unos lincas Por ahí no, por ahí es el camino de ira ¿Por aquí? Madre mía Madre mía, macho Por ahí es por donde hay que ir O sea que es pa' atrás Por ahí es por donde hay que ir O sea que hay que ir pa' atrás Es decir, por ahí es por donde hay que llegar A donde está el círculo Ah, recuerdo haber caído por esta trampa hace un momento Joder, macho Que lo puedes conseguir Y salta A las maderas Pegado por el borde izquierdo Que son pájaros Solo lo que hay abajo Joder Muy importante ¿Contento? ¿Has conseguido guijarros? Xavi, los guijarros son como lo más importante Tengo ahí el combo de cacahuetes Y hay guijarros Te voy a estar tirando toda la puta noche guijarros, chaval Hasta que seas un puto cuervo Ahora voy a llamar a este señor Y espero que te diga Oh, cielo ¿Quieres parar? Si tienes guijarros Ah, eh, un perro ¿Qué coño me estás contando, tío? No me he pensado la vida que he tenido A ver que mire Ah, que cuando le pegué el pistoletazo Él me dio Ah, no me enteré que me dio Pero si aún no te la ha contado ¿Cómo te lo sabes de otra manera? Buenos días ¡Gracias! Como uno pico no es genial Una víctima del terrorismo que perdió las piernas Y las brazos Hora mujer ¡Mite! ¡Mite! ¡Runsenpai! Buenos días ¡Mite! No hay mierda de tiro he tirado Roy, es por aquí Yo no sé ni dónde coño estoy yendo, claro Yo en ese puto camino es por aquí ¿Dónde es Roy? ¿Dónde es Roy? No era tan difícil, imponía mucho, pero... ¿No dije que fuera difícil? Imponer, imponer Si es como el tuyo pero diferente, no es como el tuyo Atajo, atajo, atajo 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 ¿Es un pilonero, no? Mejor látigo ¿Le das brillante? Ahhhh 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 Ahhhhh ¡Suscríbete! 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 ¡Qué cojones! Son como las cabezas de los aliens que había antes Cuidado Cuidado ¡No se ha muerto! Vamos a hacerlo Ok ¡Bien! 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 No, no quiero verlo Bueno, tal y como los voy soltando Quedan naturales ¿A qué sí, Xavi? Quedan naturalísimos Tus chistes racistas en todos los directos Lo raro es que Como no se escucha, no se esté todo el puto chat Lleno de chistes racistas Solo puedes hacer chistes racistas Si Roy empieza una guerra de chistes racistas ¿Qué cojones? No, me he puesto a tomar el sol Pongo una nota legal en la de las chistes de su verdad Cualquier comentario que efectúe aquí El rey no representa a este canal Con lo tranquillo que está mi ángel reno de ahí Mira, mira que yo trato de contenerme ¿Qué peli está viendo el ángel? Kingsman creo que es ¿Qué ves? ¿Te has hecho una mirada? ¿Te has hecho una mirada? ¿Vete a tomar por culo? ¿Hasta luego? ¿Hasta luego? La conspiración de noviembre ¿Y qué conspiración hay en noviembre? La de las notas ¿Qué tal? ¿Te pasa algo en el pie, tío? ¿Te pone nervioso? No, pero me va a llamar la atención Parkinson ¿No? Quiero decir, todavía no he regresado del futuro Es gracioso porque se ha metido con él Mira, Xavi, bebo agua como los niños grandes Ya no vemos suelo Le ha reventado la cabeza ¿Qué estás haciendo? ¿Un flotagon fast? Sí, sí, que me he medio perdido Es que puede ser muy fácil perder No, hasta allá me he encontrado Si por casualidad encuentras alguna carta me avisas Que no lo vas a encontrar ¡Qué asco me da! Es que ese es el fallo que tuve antes Ya tengo Hijo de puta Es que me la he parado Bueno, para tanto lo que pasa es que llevaba el látigo Le voy a hacer el paro y me ha hecho Hola, ¿qué tal? Mira, buenos días Aquí tiene mi tarjeta Y me la ha puesto en la cara Sí, muy bien ¿Qué cojones? Lo entiendo Mátalo, que tiene objeto bueno Sí, serpientes ¿Qué coño ha sido eso? Solo me he cagado Trampa, trampa, trampa mortal Sí, sí, pero... No es que no me he terminado de explorar Ahí hay muchas cosas que explorar Es una luz, pero que sale de todo menos menos de las velas Hola, ¿qué tal? ¿Dónde estoy? Yo me he caído Copyright de la hostia La escucho, copyright de la hostia, quítala Ha puesto el Snake Hero de Metal Gear Solid 3 Coño, 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 coño ¡Qué mamón! Las de abajo las he escuchado, vamos, pegadas Sobre todo, ¿para qué? No, para Me he vuelto a perder encima Estoy volviendo Joder Paso ¿Qué es el objeto? No lo acuerdo Nada, si no te acuerdas, no es una mierda Hace mucho que no Chado, por culo, tío, mite, mite Qué bien, me están comentando un torneo de Hearthstone Obligado Y no lo había matado tío, encima no lo había matado Eh, ponen por ahí que da conocimiento Joder, cólera, qué p*** de todos Hay un monolito ahí de la hostia de grande Paso ¿He dado la vuelta o me lo parece a mí? Creo que he dado la vuelta He dado la p*** vuelta Es el ascensor de antes, es el atajo ¿Has abierto el atajo? Claro Bueno, ya que estás, ahora que me he ubicado Vente al ascensor ¿Eh? Te he dicho que vayas Es un normal ese ¿Hoguera? Voy a ir a levear Que ya me he ubicado Lo he tenido que mirar, pero es que no era capaz ¿Puedo ir a levear primero? Llevo 28.000 Quiero que veas Dos sitios Uno totalmente opcional Pero que veas Y ¡Est1 2 2 8